Yo recuerdo La Ibá vende el lugar Y viaja a su blanco pueblo Donde vive el recuerdo de su niñez Y el amor que le dieron Tus lágrimas sintieron un mar En barras de carretera Dime cuándo salgas de allí Dime quién te espera Solitaria se debe llegar Cuando se rinde la noche Y sus ojos le delatarán La doble vida que esconde El orilla es distinto Nada es igual El tiempo ha volado Dime qué te dijeron Para cambiar Amor por polvo blanco Solitaria se debe llegar Cuando se rinde la noche Y sus ojos le delatarán Su cigartista de troce ¡Gracias! 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 Su recuerdo emerge de la soledad Y es un nudo en su aliento Los extraños Los extraños quieren al preguntar ¿Cuánto vale un trozo de afielo? Solitaria se debe llegar Cuando se rinde la noche Y sus ojos le delatarán De tu noble vida te escondes Susi, gatita de noche Susi, gatita de noche Susi, gatita de noche Susi, gatita de noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!